El Centro de Investigación en Agricultura y Biotecnología CIAP y el Centro Comunitario de Atención Virtual del Eje Cafetero hacemos extensiva la invitación a la Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación a desarrollarse en el municipio de Dos Quebradas. Inscribete a este gran evento de lanzamiento en donde tendremos charlas de expertos sobre últimas tendencias de emprendimiento, resumen del programa de la Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, espectáculos en vivo, sinfónica, danzas y mucho más. Todo con la alianza de nueva generación entre el municipio de Dos Quebradas y la Universidad Nacional Abierta de Instancia. Más UNAT, más país.